Tesla presentó a su primer robot humanoide. Los conocemos por ser una empresa de vehículos eléctricos, pero Tesla ahora presentó a su primer robot humanoide, llamado Tesla Bot, durante el evento A-A-Day. El humanoide con aspecto de una novela de Isaac Asimov tendría como objetivo el reemplazar a los humanos en tareas arriesgadas, repetitivas y aburridas, según el propio CEO de Tesla, Elon Musk. Y si bien al principio pareció una broma cuando sacó a una persona real disfrazada de robot, aclaró que no lo es y están trabajando en un prototipo siendo una máquina capaz de llevar una carga de hasta 20 kilogramos, teniendo una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora, una altura de 1,7 metros y pesando 56 kilogramos. Tremendamente liviano para esa altura. Y al igual que los pilotos automáticos de los automóviles de la compañía, el robot tendrá su propia computadora FSD para desplazarse autónomamente. Elon Musk promete tener un primer prototipo durante el próximo año, asegurando que será un robot amigable con los humanos y no una amenaza tipo Skynet. Skynet. Antes que cierres este video, recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que preparamos para ti aquí en OhMyGeek, además de pasarte por nuestra web OhMyGeek.net para más artículos diarios. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.